Muy buenas, bienvenidos a TheMarkerGames y bienvenidos al trailer de Geraldine y el regreso de la bruja Y la historia es así, la malvada bruja ha vuelto y está furiosa Geraldine no tendrá más remedio que enfrentarla porque algo muy importante estará en juego Los peligros esta vez serán mucho más grandes, ayúdala a derrotar nuevamente a la bruja Ok, pues antes de jugar vamos a saludar a los miembros del canal Y ellos son Agustín Ezequiel Álvarez, John Freddy Diosa Quintero, Alex Rota López, Kevin RG22, Yosafat Moscoso y Six el Pro 1239.0 Pro Pro Ok, si tú también quieres salir saludado al igual que ellos y tener otros muchos más beneficios que hay al hacerse miembro del canal Pues darle click al botón de unirte y después de esta promoción vamos a darle a jugar Ok, hace ya casi un año que regresamos a nuestra casa aquí en la ciudad Viví una experiencia increíble, extraño a todos, especialmente a Wybie Ok, ¿y entra el papá? Vale, hola Geraldine Hola, regresaron temprano, pensé que regresarían tarde Verás, traemos malas noticias Se trata de Wybie, se ha extraviado, su abuela nos llamó, está muy preocupada ¿Wybie? ¿extraviado? No puede ser, debe tratarse de un error No Geraldine, yo mismo hablé con el jefe del departamento de policía, incluso me dio este afiche Ok, perdido, Wybie Laybot Si tiene información llamar al 34 5 23 78 87 Ok, cerrar Lo están buscando, ¿verdad? Lamentablemente han suspendido la búsqueda hasta el lunes Están muy ocupados con un incendio forestal que se ha agravado ¿Puedo ayudar en su búsqueda? No Geraldine, la zona es muy agreste Debemos esperar a que las autoridades lo encuentren Entonces, ¿me dejan ir a hacerle compañía a la abuela de Wybie? Debe sentirse muy sola Bueno, estas vacaciones, déjame llamarla a ver si... Si es posible A ver Ok, la voy a llamar Perfecto, suena Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, señora Laybot Le habla el papá de Geraldine Verá, ella está muy preocupada por Wybie Y como está de vacaciones Y como está de vacaciones, quisiera preguntarle Si estaría de acuerdo con que Geraldine vaya a hacerle compañía este fin de semana Claro, yo encantada Su compañía me hará sentir un poco mejor Muchas gracias, señora Laybot En un rato saldremos para allá Buenos días Ok La señora Laybot aceptó que vayas a hacerle compañía a Geraldine Solo prométenos que te portarás bien Lo prometo Ok, dos horas después Gracias por recibir a Geraldine, señora Laybot Geraldine es una adorable chica Me hará una excelente compañía Por otro lado, estamos seguros que Wybie aparecerá muy pronto Tengo a usted muy buenos días Regresaremos el lunes a recoger a Geraldine Vayan tranquilos, Geraldine estará bien conmigo Ok Vale Bueno, Geraldine Siéntate como en tu casa Encima de la chimenea hay miel Puedes cogerla si gustas Ok, pues tomamos mielesita, por favor Muchas gracias, señora Laybot Ok ¿Y eso qué es? O ya, ya podemos tomar Ya, ya lo movemos Señora Laybot, esta llave ¿Qué puerta abre? Esa es la llave de la puerta principal de la casa donde tú vivías, Geraldine Wow ¿Me la puede prestar? No, Geraldine Ya está deshabitada No creo que sea una buena idea O sea, ya la deshabitaron Ah, ok Bueno, bueno, bueno Entiendo Vale Entonces tomamos la miel que nos regaló ella Y solamente tenemos miel Y tenemos aquí lo que son Un plumón negro Un plumón blanco Y miel Ok Vale Al parecer es más que un trailer Tenemos que avanzar algunas partes Por lo menos esto me va a servir para recordar lo que hay que hacer Y avanzar más rápido ya cuando salga la versión completa Tenemos cinta adhesiva Y algo más que podemos tomar acá No Técnicamente no Y hablar con ella no Y todo lo tenemos ya disponible de momento Y si no lo tengo así Entonces regresaremos Vale Salimos Y tenemos lo que es una soga larga Y poco más No hay mayor cosa que hacer por acá Oh, arriba, arriba, arriba Un pájaro carpintero Sí, 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 sí Pero qué tal si lo podemos tomar No, para nada Miel Miel para el pájaro Vamos Ah, no, eh Bueno Nos vamos y luego regresamos Y estamos otra vez en este típico lugar, eh Este, lo recuerdo bien Iremos a la derecha primero A ver qué hay Uh Aquí estaba la mano, ¿no? Eh, raro que no No podamos hacer nada de momento Bueno, eh No podemos ni ver Entonces iremos a O la cuerda Me sería la soga larga No Iremos a la izquierda Iremos a la izquierda Volvemos a estar acá Oh, aquí qué hay Veamos a ver qué obtenemos en ese agujero Al parecer será un trailer algo largo Y no alcanzamos ¿Qué tal si le usamos la soga larga? No, para nada Eh, miel Tampoco Vale Entonces de momento aún no Iremos a la derecha Iremos ahora a la derecha Y aquí está una ganadora de Inca Games Me imagino yo Veamos Hola Hola Geraldine ¿Quién eres? Soy Luz Isabel Castiñeira de Argentina Ah, ok, ok, ok Mucho gusto Luz Isabel Veo que estás triste ¿Sucede algo? Es que mi conejo Connie Se fue hace mucho Y no ha regresado Veré si puedo encontrarlo Ya regreso Gracias Geraldine Vale, perfecto Ya sabemos dónde está el conejo Pero no podemos irlo a traer Así que bajamos Antes quiero ver si Eh No puedo regresar a traer nada ¿Cierto? A ver, aquí Aquí no hay nada ¿Vale? Eh, no No veo nada por acá de momento Así que regresaremos acá Y estamos en la estatua En la estatua aquí no hay nada De momento no veo algo que pueda tomar Así que bajaremos ¿Vale? Bajamos Y volvemos a bajar Y estamos acá otra vez Tomamos estas hojas Vuelvo a tomar la otra hoja Aquí puede ser una clave Pero ya veremos si va a ser necesario otra vez Intentamos entrar Me imagino que no podemos Porque no tenemos la llave Que tiene la bolita Está cerrada con llave Así que nada más Vamos a tener que ir aquí abajo Y tenemos los troncos Aquí parece una cara feliz, eh A ver Eh, algo que podamos tomar de acá No Vale Y no podemos hacer mayor cosa Así que iremos a la derecha Si dejo algo Luego regreso Y aquí No hay mayor cosa No podemos bajar Como la vez pasada Entonces Pero quizá podemos Entrar Está con llave también Vale Entonces vamos a subir a la casa Del señor Wubinski Creo que era Si no estoy mal Pero no hay mucho Que podamos hacer acá, eh No, no No hay mayor cosa Ok Entonces Dijimos de regreso Y no hay nada más Entonces quizá esas hojas Me puedan servir Para lo que estaba allá ¿Vale? Aquí arriba Aquí a la derecha Y uso una de las hojas O la otra hoja Ninguna, es en serio Le puedo marcar un plumón Con el plumón Con la miel Hoja de aquí Hoja y esto Esto y esto Esto y esto Hay que hacer una mezcla ¿Vale? Ok Empieza a complicarse El asunto Porque Eh Ah, ok Aquí se va Ah, la soja Vale Para bajar Bueno Decía que se empezaba a complicar Pero espero que no Espero haberme equivocado Porque eso sería bueno para mí Bajamos Oh La llave de la puerta pequeña No está Oh, oh Porque aquí se había quedado la mano Las ratas de la bruja Debieron sacarla en mi ausencia Ok Vale Entonces tenemos que tomar el muñeco de Wybie Este muñeco se parece mucho a Wybie Tengo un mal presentimiento Oh Bueno, bueno Aquí se torna lo tétrico Y vamos a ver que hice la nota Vamos a ver ¿Te atreverías a regresar Para rescatar a tu amigo? Oh La bruja lo tiene La bruja tiene a Wybie Debemos rescatarlo Ok Eh ¿Y ya? Ah, no No se ha acabado el trailer Mejor para nosotros Si tenemos más Aquí salimos No podemos Eh Quitarnos de aquí Y Eh ¿Podemos ver al muñeco o algo así? No, para nada Esto y esto Esto y esto acá ¿Sí? ¿No? Por un momento pensé que sí Vale Ya que tenemos esto de acá ¿Para qué podría servir? Iremos de regreso ¿Y si se lo muestro a la abuela? Tendríamos que pedírselo En serio Señora Leipo Esta llave ¿Qué puerta abre? La 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 Y que no Y que no Vale ¿Y si se lo muestro El muñeco A ella Es su nieto A ver ¿En serio? No, 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 no Antes Eh, espera ¿Plumón? Le dibujé unos dientes grandes Al muñeco Espera ¿Y el plumón aquí? Ahora aparecen unos dientes de conejo Espera Lo vamos a disfrazar de conejo Con el miel aquí No Esto y esto Esto y esto Un muñeco Pero espera A ver, a ver ¿Cómo lo disfrazamos? Esto y esto No Esto van a ser las Las orejas ¿Cierto? Tenemos que disfrazarlo como conejo Vamos a ir Va, eso Eso indica que tenemos que ir Donde está el conejo Que era al lado izquierdo Eh, miramos O le hablamos Ahorita eso lo vimos Ok Y, y nada más Eh, si le hablamos ¿Qué pasa? Háblale Hola conejito Y no nos hace caso Ok, 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 ok El conejo ¿Solo así? Vamos ¿Funciona? No Evidentemente no Vale Es que hay que ponerle esto Pero ¿Cómo hacemos la mezcla correcta? Ok, aquí Aquí No Esto La miel ¿Y esto? ¿O esto con esto? No Esto con esto No Esto y esto No Vale Esto y esto No Esto y esto No, tampoco Evidentemente la miel Tendría que ser para Para ver ¿Por qué no puedo mezclarlo? ¿O se arrastra? No, no se arrastra Veamos Miel para acá No Cinta adhesiva Cinta adhesiva aquí No La miel para una de estas Una hoja de árbol No No, 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 no Una con la otra Oh, había que ser pares Y si los coloco así de una vez No Buena idea Pero necesitamos fijarlas Para que no se caigan Ok Entonces Vamos a venir Y Con la cinta adhesiva ¿Sí o no? Sí O hojas con cinta adhesiva ¿Y esto para esto? Sí, perfecto Un muñeco Vale ¿Y funciona? O vamos a usar la miel esta vez ¿Faltará la miel? Vamos El conejito Sal Perfecto Y ahora tómalo Y ya está Tan sencillo ¿Y para qué la miel? Ni idea Pero ahí iremos viendo Iremos allá Iremos a la derecha Y le damos el conejito A ella ¿Vale? A ver qué nos da Luz Isabel Encontré a Connie A ver, veamos Se lo damos Connie Lo encontraste Gracias ¿Cómo puedo agradecerte Geladine? ¿Tienes algún objeto Que me pueda ser útil? Tengo una fina Caña de bambú Son muy usadas Para hacer flautas De muy buena calidad Ah, ok, ok Muchas gracias Bueno Yeldan Ya me debo ir Fue un gusto Haberte conocido El gusto es mío Luz Isabel Espero que te vaya Muy bien Ok, y se va Eh, veamos Algo más Algo más Aún no se acaba El trailer Eh, eh Esto y esto y la miel No, nada que ver Vale Ahora, ¿para qué Aquí es la rama de bambú? Aquí es la rama de bambú Ese es un misterio Para mí, eh La rama de bambú ¿Para qué? A ver Aunque Debió haber puesto Más atención ¿Saben? Para Porque aquí no puedo hacer Mayor cosa Aquí arriba No lo creo Ajá Rama de bambú Aquí La miel Vamos a la casa de ella Y esto y esto No, 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 no ¿Para qué va a ser La La Esto y el muñeco Para ella? No Vale Eh ¿Qué? ¿Sirve para qué? Creo que Debió haber puesto Mayor atención Vale Esto Y aquí Con el No Aún no puedo ¿Cierto? O sí Veamos Si ya me deja La, 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 la No Vale Una rama pequeña De bambú Para que la Veamos Hay que hacer un análisis ¿Vale? Oh El bambú Para el Para el Para el pájaro carpintero Ok Aquí Y aquí Buena idea Pero no es la manera correcta ¿Qué tal esto y esto? Le coloqué miel ¿Cierto? No Oh Miel ¿Y aquí? Ah Solo se coloca ahí abajo Vale Y le coloco miel encima Ah Bueno, 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 bueno Y ahora Nos hacemos a un lado Y baja Ok Y va a ser una flauta A lo mejor ¿Cierto? Una flauta Ok Y en la flauta ¿Será para quién? ¿O para qué? ¿La duermo o algo así? Sí Algo así, ¿no? ¿Le gustaría escuchar una relajante melodía En flauta Señora Laybot? Claro, Gelatine Esta melodía será muy relajante Ah, no, si no es indígena No es india la La música Pero es relajante, ¿no? Es como andina Algo así La Sí, de hecho, sí Debería ser andina, ¿no? La La música Se va durmiendo Ya se durmió, mejor dicho ¿Vale? Ok, 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 ok Bueno Duerma, señora La señora Laybot Ahora duerme Profundamente Ok, ya puedo tomar la llave Muy bien Tomamos la llave Ya nada más Vamos a ya saben dónde Aquí a la izquierda Para abajo Para abajo Para abajo Para... ¿Puedo aquí, de hecho? ¿O es del otro lado? Donde sea Me imagino que debe ser aquí Y si no es aquí, es la otra Esta llave no abre esta puerta Entonces es la otra Entonces vamos aquí a la derecha Y... ¡Ábrete, sésamo! Vamos a ver qué nos viene Vamos, vamos, vamos Y vamos a entrar Ok, aún sigue el trailer Madre mía Qué trailer más largo Entraría aquí Pero no creo Mejor ir luego aquí a la izquierda Para explorar más ¿Y esto qué es? Ah, pues nada Entro aquí Y nada Lo mismo De dónde vivían Ok, arriba No se abre Está cerrada Estamos explorando Ya que es el trailer Va a estar algo corto Así que Vamos a explorar Antes de terminarlo Vale, ir a la izquierda El espejo nada Aquí no se abre nada Me imagino yo No, está cerrada Cocina Nada en la cocina Solo para explorar aquí Un poquito extra Antes de terminar El gameplay del trailer Pues no Vamos abajo El comedor aquí No está ni siquiera La mesa Bajamos Arriba ya estuvimos Ah... Aquí abajo lo mismo Ok, nos vamos a la derecha Entramos acá Y creo que aquí se va a acabar Me imagino yo, ¿no? O no Está abierta Está abierta No podemos hacer nada más Y creo que ahora sí Oficialmente si entro Se acaba O será más largo el trailer aún Aquí vamos otra vez Ok Bueno Vamos a ver ¿Qué más sigue? Ok Aquí finaliza El trailer de Geraldine Y el regreso de la bruja Y dice que se estrena El 31 de octubre Lo tendremos entonces Como especial de Halloween Así es Entonces Si quieren que lo traiga Bueno Más de seguro que sí lo traeré Pero igual Apóyanlo con su like Compartan Comenten ¿Qué les pareció el trailer? ¿Qué tanto les emociona? ¿Vale? Porque Yo también estoy emocionado Ya para el 31 Que venga el Juego completo de Geraldine Y el regreso de la bruja Y Va a ser Me imagino que va a ser Tan largo como el anterior O tal vez no Porque el anterior Tardó más de una hora Madre mía Así que me espera O nos espera Una larga aventura Y para no hacer Más largo este trailer Yo aquí me despido Y nada pues Gracias por darle play A mi gameplay Bye